Amadísimos hermanos, muy buenos días. Hemos comenzado ya la tercera semana de nuestra cuaresma. Qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para darnos este tiempo favorable, oportuno para nuestra conversión, para que Él, en el momento de la vigilia pascual, con nuestra renuncia a Satanás y la proclamación de la fe, la renovación de nuestras promesas bautismales, pueda seguir habitando dentro de nosotros, paseándose en nuestro jardín. Es la presencia de Él dentro de nosotros. Esa es la razón fundamental por la cual rezamos, hermanos, para que esta presencia esté viva, que el pecado no nos separe de su amor. Hoy celebramos Día de la Mujer. Felicitaciones, mujeres. Qué dicha poder estar rezando junto a cada una de ustedes. Felicitaciones. Ya el vientre, la presencia de Dios, el santuario de la vida, hace que tú seas un signo elocuente del amor de Dios para el mundo. La ayuda necesaria nos dice el Génesis. Que Dios te bendiga, te guarde, te dé la misión de realmente fructífera como mujer en la historia y mujer en la iglesia, en la historia de nuestra salvación. El papel tan grande que tienes en nuestra historia salvífica. Demos gracias. Y que este resonar de la palabra, que dicha que nos ayudes a resonar, todos los hermanos, hermanas de este ejército orante, ahí en el comentario. Porque esa palabra que te resuena del Espíritu Santo que te habla, la frase del Salmo, la resonancia de la lectura breve, lo que sea en este momento es una ayuda para todos. Entremos con alegría a rezar, hermanos, con fuerza, a las hermanas religiosas, su entrega, su bondad, las tenemos en cuenta en esta oración. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entremos en su presencia con aclamaciones. A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Que amables son tus moradas, Señor, Señor de los ejércitos. Mi alma ansía y anhela los atrios del Señor, los atrios del Señor. Hasta el pájaro encuentra una casa, la golondrina su nido, junto a tus altares, Señor, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, siempre cantan tus amores, siempre cantan tus amores. Dichoso el que encuentra en ti la fuerza y en su corazón decide el santo viaje. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Es el salmo 83, es la añoranza del templo, el santo de los santos, que es la presencia de Dios, la Shekinah. Y como en Cristo Jesús, el nuevo templo, nosotros, ya como iglesia, somos la presencia del Señor en el mundo. Hermanos, qué alegría poder rezar este salmo con todo el corazón. Dichoso, qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis. Como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de altura en altura hasta ver a Dios en Sion. Señor de los ejércitos, escucha mi súplica. Atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa vale más que otros mil. Y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Porque el Señor es sol y escudo. Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Venid, hermanos, subamos al monte del Señor. Con el cántico de Isaías, sintamos, experimentemos, hermanos, esta presencia de Dios entre nosotros. Es la revelación del monte, la transfiguración, la presencia del amor de Dios que debe reinar en nuestros corazones. Recemos así, hermanos. Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor. En la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles. Caminarán pueblos numerosos. Dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos, y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, hermanos, subamos al monte del Señor. Qué dicha gozar de su presencia adentro. Por eso, cuando comulgamos, hermanos, en la Eucaristía, es Jesús dentro de nosotros que nos restablece esta alegría de la presencia del Señor, este pasearse Él por nuestro jardín. Por eso la cruz, la alegría de la Vigilia Pascual, que rompiendo las ataduras de la muerte, nos devuelve la entrada directa en el Santo de los Santos, el lugar santísimo, Jesucristo, el Señor, la Iglesia. Cantad al Señor, bendecid su nombre. En el Salmo 95 proclamemos que el Señor es Rey, que queremos que Él reine dentro de nosotros, porque Él es el Juez del mundo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones, porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia. Mientras que el Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Decida a los pueblos, el Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alegres el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega. Ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia. Y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Cantad al Señor. Bendecid su nombre. Escuchemos, hermanos, la lectura del libro del Éxodo. En el capítulo 19. Ustedes han visto cómo los saqué sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora, pues, si quieren obedecerme y guardar mi alianza, serán mi especial propiedad entre todos los pueblos. Pues mía es toda la tierra. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Señor, muchas gracias por habernos separado para ti. Por habernos llevado como en alas de águila. Por atraernos, mirando la cruz. Ahí nos estás diciendo cuánto nos amas. En la cruz de Cristo. Hermanos, hermanas. La serpiente ha engañado a la humanidad, diciéndole que Dios no le ama. Por eso ahora viene Cristo. Mira el bautismo, el agua que sale de su costado. Y mirando a Cristo, Dios, Padre, nos dice, mira cuánto te amo. Mira cuánto te amo. Es la certeza que hoy nos hace rezar, postrarnos delante de Él. Hacer que todo cuanto hagamos sea para glorificarlo a Él. Porque teniendo esto, tenemos la vida, la vida eterna dentro de nosotros, hermanos. Digamos, Él me librará de la red del cazador. Todos. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Tengan, por cierto, que ningún profeta es bien recibido en su patria. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tengan, por cierto, que ningún profeta es bien recibido en su patria. No dice que no sea profeta, hermano, hermana. Dice que no será bien mirado, que no será recibido. Pero puede ser profeta, debe ser profeta en su tierra. Bendigamos a Jesús, nuestro Salvador, que por su muerte nos ha abierto el camino de salvación, y digámosle confiados, danos caminar por tus senderos, Señor. Señor de misericordia, que en el bautismo nos diste una vida nueva, te pedimos que nos hagas cada día más conformes a ti. Danos caminar por tus senderos, Señor. Enséñanos, Señor, a ser hoy alegría para los que sufren, y haz que sepamos servirte en cada uno de los necesitados. Danos caminar por tus senderos, Señor. Que procuremos, Señor, hacer lo bueno, lo recto, y lo verdadero ante ti, y que busquemos tu rostro con sinceridad de corazón. Danos caminar por tus senderos, Señor. Perdona, Señor, las faltas que hemos cometido contra la unidad de tu familia, y haz que tengamos un solo corazón y un solo espíritu. Danos caminar por tus senderos, Señor. Da bendición abundante a todas las mujeres, hoy el día de la mujer, que puedan ser profetas en su tierra, en su casa, en su trabajo, en su vida. Que puedan tener la bendición tuya para irradiarla en todos los lugares donde se encuentren. Que las mamás puedan transmitir la fe a sus hijos. Como esposas, dar la palabra a su esposo, salvar y unir el matrimonio siempre en ti. A las mujeres consagradas, a las mujeres consagradas, dales la fidelidad, el amor, la alegría de la consagración, la profesión de ser separadas para ti. A todas, dales la alegría de defender la vida en sus vientres, y ser testimonio para el mundo, en favor de la vida. Da la bendición a todas las mujeres, Señor. Danos caminar por tu sendero, Señor. Da buenos frutos en este viaje apostólico del Papa Francisco, para que podamos ser todos, recibir, ser testigos y recibir gracia tras gracia. Que podamos ser luz del mundo. Bendice a nuestras comunidades, nuestras familias. Presenta al Señor la súplica que tengas en este momento. Vamos a rezar por ti. Tengamos ahí en cuenta todos nuestros hogares, nuestras familias, y que todos los niños y niñas puedan seguir el crecimiento en la fe, conocer a Jesús desde el vientre de mamá. Todos, danos caminar por tu sendero, Señor. Oremos confiadamente al Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación, y líbranos de las acechanzas del maligno. Padre, purifica y protege siempre a tu iglesia con tu constante misericordia, y ya que sin tu auxilio no puede vivir segura, diríjela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sigamos hoy muy unidos, hasta las completas de esta noche, que pasemos alabando y bendiciendo al Señor con su presencia dentro de nosotros. Dedito arriba para la gloria de Dios, y qué bendición que compartas este vínculo con quien más lo necesite, a tu lado, con tus contactos. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza. No estén tristes, ni lloren, porque Él es nuestra alegría. Hermanos, en María, la mujer. María, casa de bendición, salud de nuestro siglo, morada terrestre del humilde. María, ayúdanos hoy y bendice a todas las mujeres, para que, como tú, puedan decir, feliz porque ha creído.